Biblio-di-ver-ci-dan No es cantidad, no son solo palabras, los libros nos llevan a lo que no conocemos. Ideas y sentires encuentran su vínculo. Biblio-ciudad fenicia que con su mercado de papiros da origen a la palabra biblioteca. Brotar-la lectura y la escritura posibilitan que de la mano de otras y otros broten nuevas ideas, creaciones y pensamientos. Diversidad-es la que nos enriquece en todo ámbito. Vida-es el inicio de todo. Es fuente de la biodiversidad y diversidad cultural en todas sus expresiones. Sentidos-el libro nos activa los sentidos, los revitaliza y amplía. Democracia-todas y todos contamos, todas y todos construimos, todas y todos participamos de manera igualitaria. Es la diversidad cultural aplicada al mundo del libro. Expresa estos y múltiples otros sentidos. Poner en práctica la bibliodiversidad potencia sujetos activos, reflexivos, críticos y creativos. Proteger la bibliodiversidad es una forma de crear un mundo más justo. Y puede incluso ayudar a proteger la biodiversidad.